Hoy, chicos, venimos con una aventura bastante divertida porque esta comunidad, otra cosa no, pero siempre hay un capítulo nuevo o un episodio nuevo de monstruosidades. Chicos, vamos para arriba, hombre. Vámonos. Actívense. Chicos, despegamos. Legítimo Pater Zorro, ¿qué es lo que ha ocurrido esta semana? ¿Qué ha pasado con esto, Mantarraco? ¿Y por qué nos has convocado? Os he convocado porque ni más ni menos se ha metido en una polémica bastante curiosa. Tengo que decir de antemano que Tarraco y yo, amigos, no somos, no pasamos por nuestro mejor momento, pero es parcialmente inocente. Parcialmente. Sabéis que aquí siempre se da una de arena, otra de cal y aquí pilla hasta el apuntador. Zorrete, cuidado que va, eh. Cuidado que pilla. Parcialmente inocente. Luego desarrollaremos. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Stoneman Tarraco, vikingo noble de nuestra querida comunidad fitness, un integrante con mucha antigüedad, un dinosaurio dentro, pues, de esta nuestra comunidad. Es un dinosaurio en YouTube, pero tema reacciones, pues, es cinturón blanco. Lo que pasa que actualmente reacciona a todo. A tu abuela en buletas. Actualmente su nombre ha sufrido una mutación y de Stoneman Tarraco es Stoneman Reaction. Valores a Stoneman Tarraco que te reacciona. Como es cinturón blanco en una de sus reacciones no ha puntualizado bien, no ha concretado bien, ha dejado un poco a la libre interpretación y, claro, esto es Internet, señores. Y esto, esto es muy peligroso. El viejo oeste era un lugar bastante peligroso, pero comparado con Internet, eso era un parque, eh. Básicamente reaccionó a un vídeo de Anatoly, un powerlifter que hace cámaras ocultas, en un vídeo titulado... El limpiador más fuerte del mundo. ¿Quién es Anatoly y por qué nos ha metido en este bregado? Anatoly es un creador de contenido y, a su vez, powerlifter de una categoría ligera. Es fuertote dentro de su categoría ligera. Ligereza. Se dedica a hacer cámaras ocultas donde se caracteriza como personal de limpieza, va por los gimnasios y, claro, la gente no espera mucho de él. Pero él es un powerlifter. Entonces va como que friega, como que, oye, te puedo mover esto o aquello, y va levantando cosas bastante pesadas con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque es powerlifter. La gracia de los vídeos es que sus víctimas suelen ser samuráis de la aguja, bastante hinchaditos y, digamos que entonces, llama más la atención. Todo lo que le pase a un dopado siempre llama más la atención. Si un flaco le pega a un dopado, ese vídeo se hace viral. Tú lo sabes. La polémica ha surgido porque el señor Strowman Tarraco, conocido como Strowman Reaction, ha opinado que esto es fake, esto es mentira, como las de tu ex. Igual. Ha señalado dos cosas. Una, o que la gente que entrena es muy floja y utiliza unos pesos muy ligeros, o dos, que está pactado de antemano y se eligen unos pesos que se sabe que se va a levantar con mucha facilidad. Porque Strowman Tarraco no cuestiona la fuerza de Anatoli, él sabe que es fuerte y, de hecho, lo dice. Es muy fuerte, pero es un peso corporal muy bajo y, por tanto, es muy fuerte relativamente. También es muy fuerte, pero que no es útil que tenga 500 de peso muerto. Lo que pasa es que él opina que los pesos chirrean un poco y que los hinchaditos esos no es normal que utilicen tan poco peso. Entonces cree que está pactado de antemano para que llegue el otro y haga, pues, florituras. Se entiende bien, ¿no? Yo lo he entendido a la perfección, pero Internet no lo ha entendido. Nadie cuestiona su fuerza, simplemente que, pues, ha habido un poco de táctica. Está muy fuerte, sí, pero creo que o en ese gimnasio concreto son muy flojos o él tiene un poco pactado el vídeo. Aún así, pues, muy divertido. Que esos hinchaditos pueden con más peso, pero han puesto poco peso para el vídeo y así el otro llega, ¡pum! lo levanta con más facilidad y quedan peor. Eso es lo que ha dicho Strowman Tarraco o lo que ha querido dar a entender. ¿Qué ha entendido Internet? Pues ha entendido una pandereta al mono de los platillos. El mono de los platillos de los Simpsons, ¿te acuerdas tú? Tú escuchándola a ella, tomando un café, la otra contándote todas las penas, todas las movidas con sus exnovios, que tienen una dilatada lista. Mono de los platillos, ¿eh? Y la otra, bimba, 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 bimba. ¿Por qué hablan tanto las mujeres? ¿Qué quieren hipertrofear la lengua o qué? Internet ha entendido que Strowman Tarraco cuestiona su fuerza y que básicamente ha dicho como que son discos falsos. Algo así ha entendido Internet. ¿Qué opina el rey zorro de esto? ¿Es fake? ¿No es fake? Yo tengo algo de bagaje en Internet, bastante bagaje en YouTube. ¿Y sabéis qué opino? Que tengo que dar parcialmente la razón a Strowman Tarraco, ¿eh? No nos llevamos muy bien. Creo que no me va a invitar a su cumpleaños. Strowman Tarraco, invítate a él, ¿cuál o qué? No me va a invitar a su cumpleaños, pero voy a intentar ser lo más objetivo posible. Y mi opinión es que yo, de las bromas de cámaras ocultas, me creo bastante poco, ¿eh? Pero muy poco. Normalmente las bromas de cámaras ocultas son más falsas que la hostia, de verdad, ¿eh? Normalmente. Ahora bien, en este caso, ¿qué opino? Seguramente la mayoría de las reacciones sean verdaderas, genuinas y algunas puede que estén pactadas. Cabe la opción, obviamente, de que sea todo real y cabe la opción de que sea todo falso. Bueno, señores, lo único seguro en esta vida es que vamos a morir y que el pater es bastante calvo. Yo apostaría mi cola a que parcialmente alguna quizás sí está pactada. ¿Por qué? Me explico. En algunos casos, la barra, por ejemplo, está llena de discos tipo bumper, ¿vale? Que son discos que tienen, pues, un diámetro como si fueran los guays, que son grandotes, coño, que se suelen utilizar, por ejemplo, en los box de CrossFit. Sitio que no respetamos, lo sé. Tipo discos bumper de estos que son gorditos, pero pesan 10 kilos. Entonces, claro, llenas la barra de esos discos bumper y, claro, para el que no lo sepa, visualmente, la barra parece que está cargadísima de pesos, pero es puro disco de 10. ¡Puro disco de 10! Y cuidado, que algunos son de 5. Entonces, claro, eso visualmente... Y son negros. Y dices tú, joder, si es negro pesará mucho. Son discos bumper. Entonces, en algunos que yo veo tanto disco bumper, pues, a lo mejor, eso sí está pactado y, encima, se ha elegido tácticamente meter mucho disco bumper para engatusar un poco el ojo del que da las visitas en YouTube. O sea, es de tú. ¿Que puede ser que sea un huevón y utilice puro disco de bumper para su propio ego? Pues también los hay así en los gimnasios, no te voy a mentir. Yo he visto de esa gente que dices tú, ¿puedes poner uno de 20, por favor? Que estás acaparando con todos los discos de 10. Hay gente que acapara con todos los discos de 10 porque le gusta calentar de 20 en 20, en este caso, con los discos de 10 por lado. Tú me entiendes. Hay gente que hace eso. Señores, por favor, por favor. Entonces, cabe la opción de que... Sí, pero me da a mí un poco de sospecha. Pero Tarraco hace hincapié en el peso. Que eso es muy poco peso. Que la gente es muy floja o que está pactado. Hace hincapié en The Wage. El tío es muy fuerte, pero simplemente todo está orquestado previamente para deleite del espectáculo, ¿no? Para mejorar el espectáculo. Se entiende perfectamente. Es que no sé por qué sigo con esto. Vámonos a TikTok. Porque es ahí donde ha empezado un poco el huracán. Bien, chicos. Estamos en... A ver qué dice. Puerta. La verdad es que los vídeos... ¿Te estás pidiendo una limonda o qué? Justo parecía que pidiera una limonda. ¿Me perdona? Estamos en TikTok. Red social que la carga el diablo. Red social donde proliferan los chavales sin cerebelo alguno, ¿eh? Cago en la puta. No me gusta esta red social, ¿eh? Me he hecho cuenta solo para este vídeo. Es que me cago en la puta. Esto, Mantarraco, por favor, felicítame. Me he hecho cuenta solo para este... Es que me cago en la puta. Básicamente, pues bueno, subió este TikTok donde, bueno, pues le está cayendo la de Dios. Él aquí explica que considera que es fake, ¿vale? Da los motivos. No ataca de manera personal al señor Anatoly. Y bueno, básicamente, pues tenemos aquí un envidia. Tenemos aquí un... Uy, tus músculos lloran. Otro que le señala. ¿Y dónde están tus vídeos para verte a ti, pues? Claro, esto, obviamente, no hay que ser muy listo para darte cuenta de que son personas que no le conocen. Que no conocen que ha competido durante muchos años en Powerlifter, ¿no? Me parece que tocó el ego de muchos más que solo los que están en el vídeo. O sea, sé cómo que le tocó el ego a Stormant Tarraco. Y está aquí pegándose con todo el mundo. ¿A qué edad lo hizo? Tiene 51 años pegándose con toda la chavalería, ¿eh? Madre mía, madre mía, pegándose con todo. Rompiendo egos dentro del yin y fuera del yin. Después de esta vorágine de comentarios de pura chavalería de TikTok, Stormant Tarraco ha visto su ego herido y ha tenido que dar unas explicaciones. Bueno, ante la controversia que se ha generado por el vídeo que hice de Vladimir Esmodenko o Anatoly, el limpiador más fuerte del mundo, hacemos una aclaración. Jamás he dudado de su fuerza, de su capacidad atlética ni de su físico. Unas explicaciones un poco innecesarias que más que explicaciones ha sido como una especie de necesidad de quedar por encima de Anatoly y de todos. A todos los que me dicen, pues queda con él, demuéstralo y te va a dar una lección. No me conocéis, pero el señor Anatoly no me puede dar ninguna lección, al menos de Powerlifter. Tarraco, para empezar, vamos a hablar. Vikingo, ¿tienes el ego tan fácil que por unos comentarios de puros chavales que se ven ignorantes de TikTok has tenido que salir a dar unas explicaciones? ¿Tienes el ego tan frágil? Es que luego, en polémicas anteriores en esta parroquia, él decía que bueno, que ya me gustaría a mí tener la fortaleza mental que tiene él. ¿Y sales a dar unas explicaciones porque te cuestionan unos chavales en TikTok? A todos los que me dicen, pues queda con él, demuéstralo y te va a dar una lección. No me conocéis. ¿Esa es la fortaleza mental? Tener que salir a dar unas explicaciones y quedar por encima y sacar tu chorra, en plan, yo levanto esto, yo levanto esto. Fortaleza mental, inexpugnable. A tope, ¿eh? Es que salió con ese rollo. ¿Ya le gustaría tener la fortaleza mental que tiene Isoman, Tarraco? Tarraco... Por favor. Luego otra cosa, Tarraco hace un poco así como de falacia de estas de vítnico, ¿no? Del hombre de paja, del espantapájaros y estas cosas que tanto nos gustan. Básicamente dice que no le va a enseñar nada a este hombre porque en términos absolutos, pues Tarraco levanta más. ¿Es cierto? Sí. ¿Es una tontería lo que ha dicho? Pues también. De por list hemos encontrado que tiene 2,90 sumo y 210 de sentadilla. A todos los que me dicen, pues queda con él, demuéstralo y te va a dar una lección. No me conocéis, pero el señor Anatoly no me puede dar ninguna lección, al menos de powerlifter. Porque yo tengo 340 de sentadilla, normas de powerlifter, 230 de press de banca y 347 y medio de peso muerto que me dieron en el mundial de peso muerto en Hungría. Por tanto, a los que no me conocéis os habéis equivocado de persona. Los vídeos son muy divertidos pero me parecen fake. Respeto muchísimo al personaje y al atleta, pero conmigo no vayáis por ese camino porque os habéis equivocado. Es como si un peso pesado le dice a un peso ligero que no le puede enseñar nada en boxeo porque le noquea. Pues es que es una tontería. Hay muchos powerlifters en categorías inferiores a la suya que son mejores powerlifters y levantan menos porque son de categorías inferiores, pero son mejores powerlifters. Entonces, obviamente te pueden enseñar. No puedes decir que no te pueden enseñar solo por el hecho de levantar más. Para eso están las categorías de peso corporal, coño. Y esto Tarraco lo sabe de sobra, Tarraco lo sabe de sobra, tío. Por favor, no te ciegas, tío. Abre un poco los ojos. Eso es una tontería. Pero el señor Anatoli no me puede dar ninguna lección, al menos de powerlifter. Esta es la polémica. Espero que os haya gustado muchísimo. Guapos, Tarraco, te me calmas, eh. A reflexionar, eh. A la esquina. Al rincón. Cago en Dios. Vaya tontería has dicho, eh. Me perdona. Palacias de Fítnico aquí no entran. Chicos, muchísimas gracias por el apoyo al canal. Estamos yendo en popa, eh. Estamos yendo para arriba. Cuidado que no nos paran ya, eh. Volvemos a las andadas, cuchillo en boca, metiéndonos en polémicas, pero sutil y tácticamente sin derramar demasiada sangre, pero pasándolo bien, que es lo importante. Chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los polémicos, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.